El ministro de Cultura va en auxilio de Vladimir. Bien, yo quisiera comenzar con un gran saludo, saludo cariñoso, solidario con todos ustedes, con todos los camaradas y las camaradas venezolanos y venezolanas que están aquí y que continúan luchando por este proceso histórico, por este proceso que nosotros queremos rescatar, queremos salvar, queremos que avance, queremos impedir como sea que este proceso pueda ser derrotado, porque sería la derrota de toda la esperanza actual de América Latina. Y en particular a los camaradas que vienen de otros países hermanos, intelectuales, respetados, apreciados en sus países y apreciados aquí en Venezuela, que están dando esta muestra de solidaridad que tanto necesitamos ahora, que tanto necesita este gobierno que ha sido solidario con todos los pueblos hermanos y con todos los pueblos del mundo y que necesita ahora recibir esa solidaridad, que es solidaridad y al mismo tiempo un compromiso de que vamos a seguir avanzando y que vamos a seguir jugando ese papel que hemos jugado hasta ahora en esta nueva América, en esta nuestra América, que es una América distinta, la América del colonialismo, la América del imperialismo, la América sometida a los intereses de los Estados Unidos. Pero hay que decir una primera cosa, en estos actos se suele hacer algo que es muy bueno pero después resulta problemático, quiere decir, se le ponen unos títulos extraordinarios a los temas, déjenme ver cuál es el tema este, es, imagínense, Venezuela y nuestra América entre la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial, una guará como dicen los barquisimetanos, es decir, eso es un tema que da para unas exposiciones larguísimas. Entonces uno, yo aprendí a hacerlo hace tiempo, lo que tiene que hacer en esos casos es coger el pedacito que puede tratar bien y meterse con ese pedacito que se pueda tratar bien. Y eso es lo que yo voy a hacer, es decir, no voy a hablar de la crisis actual del capitalismo, sino de un tema que me interesa particularmente, que es la geopolítica imperial estadounidense, pero metiéndome a analizar un poco su fuente, su rasgo y para terminar examinar la forma en que está amenazando hoy a Venezuela. Venezuela. El imperialismo de los Estados Unidos es el enemigo principal de todos los pueblos de este planeta, de eso no debe quedar duda, el obstáculo principal para la libertad, la independencia, la soberanía de los pueblos son los Estados Unidos. Un imperialismo arrogante, soberbio, poderoso, bien armado, dispuesto a someter de cualquier manera a todos los pueblos que no acepten su voluntad, que no acepten su dominio. Eso ya lo entrevió nuestro libertador Simón Bolívar en 1828, cuando pronunció aquella famosa frase, realmente no es una frase, está en un texto, en una carta a Patricio Campbell, el cónsul británico, donde le dice que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para cubrir a América de miserias en nombre de la libertad. Eso es absolutamente cierto, pero Bolívar se quedó corto, y se quedó corto porque no podías hacer más, los Estados Unidos no eran todavía la amenaza que fueron luego, y hoy los Estados Unidos, sin duda alguna, estarían destinados por la providencia, pero la providencia son ellos mismos que se autocalifican de designados por la providencia, cualquiera cosa que pueda hacer la providencia, que cubre hoy el mundo entero de miserias en nombre de la libertad. Eso es exactamente lo que son hoy los Estados Unidos. Ahora, yo estoy convencido de que nosotros, los venezolanos y los latinoamericanos, conocemos bastante bien lo que son las manifestaciones de la voluntad imperial de los Estados Unidos, esa voluntad imperial de dominio del mundo, y lo conocemos porque hemos sido sus primeras víctimas. La expansión de los Estados Unidos comenzó justamente contra esta América Latina, y esta América Latina fue considerada por ellos como su patio trasero, y todavía de vez en cuando se les sale que somos el patio trasero, como dijo John Kerry hace unos años en el primer gobierno de Obama. De tal manera que nosotros, en general, conocemos fundamentalmente las manifestaciones del imperialismo estadounidense, y en algunos casos no nos limitamos a eso, sino que tratamos de conocer otras cosas, pero en general lo que hacemos es conocer a los Estados Unidos desde afuera, conocemos a los Estados Unidos desde afuera. Y es necesario, absolutamente necesario, no creer en lo que los Estados Unidos manifiestan de sí mismos, porque incluso estamos sometidos a unos medios, a una televisión, dominada completamente por los Estados Unidos, de tal manera que los Estados Unidos venden una imagen de sí mismos, que es una imagen absolutamente favorable, absolutamente favorable. Y mientras nos roban a nosotros el derecho, como se hizo en Venezuela en las últimas décadas de la Cuarta República, el derecho a estudiar nuestra historia, ellos convierten su historia en programas de televisión, que nosotros de alguna manera tenemos que ver, en películas, en todos los mecanismos de difusión, para imponernos su propia imagen vista por ellos mismos. Pero lo que nosotros entonces ignoramos, los venezolanos, y yo me atrevería a decir que los latinoamericanos, es lo que es una falla grave en nosotros, y lo que es lo principal desde el punto de vista de lo que son los Estados Unidos. Es decir, ¿de dónde nace esa voluntad imperial? ¿Qué es lo que nutre esa voluntad imperial? Ese poder expansivo que en medio de las crisis y de los éxitos sigue expandiéndose y sigue teniendo un proyecto de dominación de todo el planeta, lo que ha sido uno de los componentes esenciales de esa sociedad estadounidense. Y esto no es un problema teórico, esto no es un problema distante, todo lo contrario. Esto es un problema concreto, directo, esencial para nosotros conocer de verdad la clase de peligro que son los Estados Unidos, la clase de amenaza que son los Estados Unidos, y para tener incluso una política imperialista más clara y más coherente que la política, un tanto ambigua y coyuntural, que nosotros mismos, amenazados por los Estados Unidos, hemos tenido en estos años. De modo que yo quiero que ustedes me permitan entrar a caracterizar algunos de esos rasgos propios de los Estados Unidos. Lo voy a hacer de manera sintética porque no se puede hacer de otra forma. Primero, pueblo elegido. Los Estados Unidos son un pueblo elegido, elegido por Dios, por su Dios, por el Dios judeo cristiano, el mismo Dios de Israel, Yahvé. Pero a diferencia del pueblo elegido por Yahvé, que aparece en la Biblia judía, en lo que los cristianos convirtieron en su Antiguo Testamento, este nuevo Israel no se equivoca. El Israel de la Biblia se equivoca cada rato, se vuelve adorador de ídolos, y Yahvé pelea con él, y Yahvé constantemente lo critica. Este nuevo pueblo elegido es perfecto, es único. Este es un pueblo que no se equivoca nunca, que encarna el bien, que encarna el bien, encarna la voluntad de Dios. Por eso Dios los ama y por eso ellos piden. Los presidentes lo hacen con cada discurso. Al terminar cada discurso, piden la bendición de Dios. God bless America. Que además, por cierto, nos robaron el gentilicio a nosotros hace mucho tiempo. Ellos son América, y nosotros no somos América, somos algún tipo de americanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, no sé qué cosa, pero ellos son América. God bless America. Que Dios les ratifique la bendición que les ha dado y que los ha convertido en un pueblo elegido, único como no hay otro. Segundo, son un pueblo excepcional. Tanto los teóricos laicos como los teóricos religiosos de Estados Unidos hablan siempre del excepcionalismo estadounidense, o americano, como dicen ellos. Los Estados Unidos son un pueblo excepcional, y eso lo revelaría su origen, su historia, sus éxitos, su conversión en el poder más grande de este planeta, y lo convierte en un país único, distinto a todos los otros pueblos, ninguno de los cuales se puede comparar con ellos. Es más, algunas veces han intentado demostrar ese excepcionalismo. Y voy a poner un ejemplo nada más, que al final resulta cómico, divertido. En los años 20 del siglo pasado, los Estados Unidos, queriendo ser perfectos, queriendo ser una sociedad perfecta, decidieron modificar su propia constitución, que es prácticamente un texto sagrado, una especie de texto religioso, para añadirle una enmienda más, en la cual se aprobaba la ley seca. Es decir, se prohibía por completo el consumo, circulación y venta de bebidas alcohólicas. Un pueblo, como el pueblo de los Estados Unidos, tan amante del alcohol, tan apegado al alcohol, difícilmente podía soportar eso, a pesar de que en ese entonces se dividió a la población entre los wet y los dry. O sea, los mojados, que eran los que bebían escondidos, y los dry, que eran los que no bebían, y esos eran, por tanto, los verdaderos americanos. El resultado de eso fue simplemente la fabricación y venta clandestina, el contrabando, la adulteración, la corrupción, la mafia, el Capone, toda esa historia que sabemos, y a tal punto que se llegó a que en 1934, cuando Roosevelt obtiene el poder, aprueba una enmienda adicional para enmendar la anterior enmienda y permitir entonces otra vez que los norteamericanos pudieran emborracharse libremente. De tal manera que ese excepcionalismo tiene algo de cuento, pero ellos lo siguen creyendo. La población norteamericana es bastante ingenua. Tercer punto, el destino manifiesto. Un pueblo elegido como ese está destinado por Dios, de alguna manera, a tener el dominio mundial. Eso empezó con la lucha por apoderarse de Texas y la guerra con México, allá por 1846-48, pero ha sido la norma de los Estados Unidos para imponer su dominación sobre prácticamente todos los países que han tenido a su alcance. Empezaron matando a los indios, despojándolos de sus tierras, encerrando a los supervivientes en reservas miserables, saquearon México, les robaron la mitad de su territorio, se apoderaron de Centroamérica, del Caribe, y aún hoy siguen dominando casi el mundo entero y están dispuestos a someter a todos los países que se niegan a aceptar ese dominio. Pero, si nos metemos, como diría Martí, en las entrañas del monstruo, yo diría que podemos encontrar algunas cosas todavía más interesantes para analizar el peligro que representan los Estados Unidos. Primero, los Estados Unidos son una sociedad religiosa, fundamentalista y maniquea. Cuando digo religiosa, me refiero a religiosa en el peor sentido de la palabra, porque los Estados Unidos no son religiosos para hacer el bien, para andar de damas, digamos, de monjas y repartiendo panes a los pobres. Son religiosos para convertir sus crímenes en tareas impuestas por Dios, para utilizar la religión en función de su criminalidad, de su violencia. Practican el fundamentalismo más extremo y el maniqueísmo más radical. Todo en los Estados Unidos se divide en bueno y malo, en lo que representa el bien y lo que representa el mal. Y ellos siempre representan el bien y todo lo que se le oponen representa el mal. Es difícil ser más maniqueos. Tercer, segundo elemento, la sociedad estadounidense es una sociedad racista como ninguna otra sociedad del presente y del pasado. Los Estados Unidos han sido y son la sociedad más racista del planeta y lo vemos todos los días. Viene desde sus orígenes en la colonia, se mantuvo a lo largo de su historia y se mantiene todavía hoy. Y cuando hablo de racismo, hablo de racismo expreso, no de ese racismo solapado que existe por todas partes. El racismo encaletado, escondido. Hija mía, nos hemos blanqueado durante varias generaciones, ya casi eres blanca, ¿cómo te me vas a casar con un negro? Chama, cásate con un catirito. Eso es racismo, pero eso no se publica abiertamente ni se mata a nadie porque tenga la piel oscura como un negro o afroamericano, como se prefiere decir ahora, estadounidense. Son una sociedad racista como ninguna. El racismo se ejerció contra los indios, contra los negros, contra los extranjeros, contra los europeos mediterráneos o del oriente de Europa, contra los asiáticos, contra los latinoamericanos, contra los árabes, contra todo lo que no sea blanco, europeo, anglosajón y protestante. La sociedad además es xenófoba, tercer componente. Han sido y son una sociedad y una cultura de odio al extranjero, al extraño, que en inglés es lo mismo, stranger, en inglés significa extraño y significa también extranjero. Ellos son los únicos y verdaderos americanos, como ya dije, blancos, europeos, del norte, anglosajones, protestantes y los demás absolutamente son extranjeros, así hayan inmigrado igual que los primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos. En cuarto lugar, son una sociedad, y esto es único, esto sí es excepcionalismo, de verdad, es la única sociedad del mundo que ha convertido el capitalismo en parte de su esencia, de su identidad, como país, como pueblo, como sociedad, y ha llegado hasta el punto de despojar de la condición de americano, de norteamericano, a aquellos que en algún momento han sido críticos rotundos del sistema capitalista y que han planteado socialismo o comunismo. Nada más que recordemos la comisión aquella del Congreso para averiguar las actividades and Americans, las actividades no americanas, de los no americanos, y por supuesto el macartismo de los años 50. Y por último, son una sociedad expansionista, una sociedad absolutamente expansionista, que uno compara el mapita de las 13 colonias con el mapa de los Estados Unidos hoy y de los países sobre los cuales ejercen su hegemonía y se encuentra que están metidos en el mundo entero. Pero lo que yo quiero destacar aquí es una cosa, los Estados Unidos se han caracterizado por estar constantemente inventándose enemigos, siempre han tenido un enemigo que representa una amenaza a su seguridad y por supuesto eso les sirve para unir a un país donde hay tantos conflictos y tantas diferencias, darle unidad a ese país luchando contra un enemigo que es un enemigo exterior, pero que a veces tiene también componentes internos porque hay gente dentro del propio país que podría estar conectado con ese enemigo, es decir, ser una especie de espía. Y cada vez que los Estados Unidos vencen a un enemigo, real o supuesto, aparece otro y otro y otro, de esta manera que han estado toda la vida los Estados Unidos en guerra, siempre encontrando pues soluciones armadas, militares y violencia para responder a cualquier real o supuesta amenaza. Yo le puedo rápidamente mencionar la lista, los indígenas a los cuales se terminó, los franceses durante la colonia, los ingleses durante la independencia, otra vez los franceses después de la independencia, los irlandeses, los illuminati, los mazones, los jesuitas, los católicos, el papa, los judíos, los anarquistas, los bolcheviques que le duraron desde 1917 hasta 1991, los árabes y musulmanes y dejo de lado los terroristas y los narcotraficantes porque ahí el enemigo son ellos mismos claramente, ellos son el país donde hay más consumo de drogas y el país que arma, prepara a los terroristas que después en algún momento se independiza de ellos y hoy los chinos, los rusos y los chinos son otra vez enemigos de los Estados Unidos y dentro de esos enemigos ahora está entrando la Venezuela chavista nuestra Venezuela pero antes de hablar de Venezuela para terminar quiero decir unas cosas más sobre los Estados Unidos cuando era presidente de los Estados Unidos ese genocida y criminal de guerra que fue Ronald Reagan Ronald Reagan declaró oigan esto porque esto es bien importante que la sola existencia de la Unión Soviética era una provocación para los Estados Unidos la sola existencia no es que la Unión Soviética estuviera conspirando expansionista que quería dominar el mundo no, la sola existencia no tenían derecho a existir porque a los Estados Unidos eso les molestaba y por eso prácticamente debían desaparecer pero antes de hablar de cómo Reagan resolvió esa frase excesivamente arrogante quiero decir algo más es bueno saber que los Estados Unidos que tanto hablan de valor de heroísmo sobre todo de valor y de heroísmo personal de héroes individuales que se enfrentan al mundo las más asombrutas y se enfrentan al mundo armados con el deseo de libertad y el deseo de igualdad etcétera etcétera eso no funciona realmente mucho en los Estados Unidos es mucho más publicitario que otra cosa los Estados Unidos no son precisamente muy valientes que digamos en realidad saben lo que son son patoteros patoteros o alevosos o callaperos como lo llamaríamos aquí en Venezuela cuando los Estados Unidos tienen que enfrentarse a un enemigo digamos un enemigo poderoso no importa si es inventado o no a un enemigo poderoso grande entonces no lo atacan solo entonces empiezan a organizar coaliciones antes cuando no eran tan fuertes se metían ellos en las coaliciones ahora las coaliciones las inventan ellos y las coaliciones hacen exactamente lo que ellos quieren lo que ellos desean es decir esto es muy distinto a lo que aparecían aquellas aquellas comiquitas aquellas tiras dibujadas de Superman del Capitán Maravilla del Balcón Negro de Terry los Piratas etcétera etcétera donde aquellos héroes mataban japoneses como si fueran cucarachas etcétera etcétera de tal manera que eso es lo que hacen los Estados Unidos sus coaliciones las últimas las más recientes han sido contra Saddam Hussein contra Gadafi y contra el Assad pero también les ocurre que a veces tienen que enfrentarse solos a algunos enemigos y cuando tienen que enfrentarse a un enemigo ellos solos entonces lo escogen bien pequeño y preferiblemente débil y allí entonces claro se lucen por supuesto sin embargo a veces les salen mal las cosas en Vietnam terminaron saliendo apaleados por supuesto en Cuba 50 años sin poder hacerlo y la invasión que hicieron la de Bahía de Cochino o Playa Girón terminó para ellos en un desastre pero en Vietnam donde estuvieron matando y matando y matando millones de personas echando una pal por todas partes allí salieron con las tablas en la cabeza y uno nunca olvida los que tuvimos la oportunidad de ver eso aquella terraza de la embajada de los Estados Unidos en Saigón y los norteamericanos trepando histéricos desesperados a la escalera del helicóptero que los iba a sacar de ahí es una imagen inolvidable y si quieren que les cuente una cosa yo estuve en Vietnam hace unos años hace 4 o 5 años y yo que no había estado antes mi interés era ver donde estaba la embajada de los Estados Unidos porque yo quería verdaderamente tener una especie de orgasmo intelectual viendo recordando el año 75 y entonces me llevo la sorpresa de que eso lo arrasaron los Estados Unidos le pidieron a los vietnamitas que tumbaran esa vaina y entonces están construyendo una super embajada en otra parte o sea muriendo la historia de su humillación bien entonces lo que quiero decir es que Reagan después de haber dicho que la existencia de la Unión Soviética era una provocación contra los Estados Unidos ¿saben lo que hizo? se buscó un enemigo más proporcionado el no soviético era un poco grande y un poco fuerte también se buscó un enemigo digamos de su tamaño más o menos ¿cuál fue ese enemigo que se buscó de su tamaño del año 1983? la isla de Grenada la isla de Grenada la isla de Grenada es una isla que mide 344 kilómetros cuadrados y que tiene cerca de 100 mil habitantes los Estados Unidos tienen más de 9 millones de kilómetros cuadrados y más de 316 millones de habitantes está más o menos proporcionada la cosa y conste que si nos enteramos y vemos la cosa en más detalle tampoco fueron solos se buscaron unos gobiernitos arrastrados del Caribe y los metieron en su coalicióncita porque les daba coño miedo meterse ellos solo con Grenada a mí se me parecen los Estados Unidos en estas cosas se me parecen a los dos gatos que mi esposa tiene en nuestra casa en nuestro apartamento son dos gatos muy bonitos son tranquilos y esos gatos cuando ven pasar por la ventana un zamuro o una guacamaya salen corriendo y se meten debajo de la mesa pero entonces ocurre que de repente debajo de la mesa aparece una lagartijita chiquitica de esas bichitas que andan a veces por los apartamentos o un escarabajo que cayó por mala leche perdón por mala suerte coño ahí cerca de la mesa entonces se descubren que son una fiera y empiezan a acabar con los pobres animalitos es la misma proporción de los Estados Unidos con Grenada yo no digo esto para criticar a los gatos los gatos son así por naturaleza y yo quiero a los gatos quiero a los animales el problema de los Estados Unidos que son así simplemente por patoteros por cobardes por tramposos no está prácticamente nada que ver con eso y termino para los Estados Unidos para entrarle a Venezuela con una última parte más corta diciendo otras dos cosas es que los Estados Unidos recientemente han logrado otras hazañas más en ese sentido en la época de Bush 2 y más aún con el hipócrita Obama que ahora tiene un premio Nobel por adelantado para hacer lo que le da la gana para cometer todos los crímenes los Estados Unidos han logrado en sus intervenciones dar golpes de Estado que no parecen golpes de Estado el mejor ejemplo de eso es el de Celaya en Honduras en 2007 y el de Lugo en 2010 en el Paraguay y el que están cocinando ahora contra Venezuela el que están cocinando contra Venezuela en complicidad con esa oposición venezolana mercenaria antinacional que ellos financian y promocionan y la otra es que han logrado evitar muertos en las guerras que hacen evitar muertos en las guerras que hacen en la guerra de Vietnam ellos enviaron sus muchachones rubios tucatiritos y fueron allá los que no quedaron chuecos físicamente o chuecos mentalmente o convertidos en drogómanos regresaron en bolsas negras en bolsas negras los Estados Unidos si tienen capacidad de aprender aprendieron cuando invadieron Panamá en 1989 entonces los soldados eran negros o latinos eso no les duele ni les importa nada los catires si les duelen bastante sus muchachones rubios y finalmente fue así y ahora ni siquiera es eso con el hipócrita de Obama los Estados Unidos no necesitan involucrarse directamente en las guerras que hacen es decir tienen a la OTAN que es de ellos y en la OTAN están los gobiernos actuales de Europa que son unos gobiernos que dan tristeza que dan vergüenza ajena que son unos gobiernos yo los llamo muchas veces países bananeros pero sin banano porque los países de Centroamérica por lo menos tenían banano esto tienen que importar los de allá del África unos gobiernos arrastrados serviles que hacen los Cameron los Sarkozy los Holanda que hacen el trabajo sucio de los Estados Unidos y Obama el hipócrita mayor puede lavarse las manos mientras entonces estos países están cubriendo haciendo las guerras y de paso corriendo con los muertos y cuando ellos aparecen es el último nivel de la cobardía cuando ellos aparecen implicados en guerras porque por ejemplo tienen 12 años metidos en Afganistán y no hayan como salir de ese pantano entonces utilizan drones que es el último invento de la cobardía militar de la cobardía aérea es decir allí un señor desde una computadora en California está viendo una boda allá en un pueblo de Afganistán o de Pakistán en la frontera esa y decide que el dron que no tiene piloto si lo tumban no importa le dispare 4 o 5 misiles y lo destroza y después lo califican de terrorista verdaderamente es la cobardía y no el valor que pregonan sus comiquitas su superman su alcón negro su capitán maravilla ya no les importa ni siquiera mucho esa falsa heroicidad lo que les importa es cobrar de las invasiones y dejar que otros son los que asuman las muertes pero en fin para terminar ahora voy a hablar de la agresión de Obama contra Venezuela no me voy a referir por supuesto a la implicación de los Estados Unidos de su gobierno incluso antes de Obama en todas las maniobras y calumnias contra Venezuela ni tampoco del apoyo mediático y financiero que de los Estados Unidos recibe la oposición mercenaria que tenemos aquí para conspirar contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro sino de la orden ejecutiva lo que llamamos aquí el decreto de Obama eso es una en los Estados Unidos se llama orden ejecutiva una orden ejecutiva que declara como bien sabemos a Venezuela inusual amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos una orden ejecutiva que Obama acaba de renovar una vez que cumplió un año ahí resulta que Venezuela un país pacífico cuyo gobierno está dedicado a continuar la obra social del presidente Chávez en beneficio del pueblo venezolano a brindarle solidaridad a todos los pueblos hermanos de América y del mundo una Venezuela cuyo gobierno no agrede a nadie y que está dedicada a hacer todo tipo de esfuerzos para salir de esta crisis interna seria que confrontamos producto fundamentalmente de conspiraciones externas de todo tipo mediáticas y económicas pero también y no hay que olvidarlo de errores cometidos que al fin se está empezando a enfrentar llamando al pueblo a aportar ideas a hacer críticas y asumir protagonismo para salir de esta crisis Venezuela o sea que Venezuela que esa Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y además Obama habla de que él desea un gobierno legítimo para Venezuela ustedes han escuchado eso un gobierno legítimo para Venezuela esto es algo insólito lo único que le faltó se decir le faltó decir fue Maduro tiene que irse ahí no llegó pero prácticamente significa lo mismo en fin se trata para el gobierno de los Estados Unidos parece hipócrita de Obama y hay que ver lo que nos espera por allí con la Clinton y con Trump se trata simplemente de que los Estados Unidos están apoyando un solapado golpe de Estado para derrocar al legítimo gobierno del presidente presidente Maduro a fin de reemplazarlo por un gobierno que él sí va a declarar legítimo como hicieron los Estados Unidos en 2002 con Carmona para que el nuevo líder de ese gobierno Carmona II vaya de inmediato a los Estados Unidos a lamerle las botas a él y a recibir su bendición para hacer que Venezuela regrese a los añorados tiempos del neoliberalismo de la perrarina de la entrega de las riquezas del país y de la miseria que pareciera que está buscando ganarse un segundo premio Nobel la respuesta de Venezuela ha sido la que sabemos la respuesta de su pueblo de los pueblos hermanos de los intelectuales de aquí de los intelectuales revolucionarios de toda América Latina ha sido rechazo contundente a esa amenaza y ese rechazo se mantiene vivo igual que el año pasado pero hay en medio de eso hay una consigna que lo resume todo una consigna realmente hermosa que es la consigna que hemos visto por todas partes no somos amenaza somos esperanza es cierto es una consigna hermosa y válida pero yo la he criticado antes me la paso criticando cosas que voy a hacer yo la he criticado antes porque me parece una consigna incompleta a pesar de lo hermosa que es y es incompleta porque es cierto que nosotros somos una esperanza pero justamente por eso es que somos una amenaza si no fuéramos una esperanza no seríamos ninguna amenaza y los Estados Unidos estarían contentos con eso es decir somos las dos cosas somos esperanza y amenaza somos las dos cosas porque al ser esperanza para nuestros pueblos no podíamos sino ser una amenaza para los Estados Unidos para su dominio para su intento para su intento de someter otra vez a los pueblos de este continente justamente en este bicentenario de la lucha por la independencia a convertirnos otra vez en unos países sometidos unos países esclavos a unos países que han demostrado que quieren ser libres que van a ser libres y que van a seguir luchando por su libertad por su soberanía y por su independencia por eso somos a un tiempo esperanza y amenaza ah pero no nosotros no vamos a atacar a los Estados Unidos nosotros no vamos a invadir a los Estados Unidos desgraciadamente no somos Pancho Villa no somos Pancho Villa que lo hizo hace exactamente 100 años en marzo de 1916 Pancho Villa se metió con una tropa de 500 soldados y atacó la ciudad casi fronteriza de Columbus en los Estados Unidos hace 100 años de eso a mí me llamó la atención que debe ser porque soy historiador estoy pendiente de esas cosas que nada de eso se ha dicho ningún periódico no sé si los periódicos mexicanos han dicho alguna cosa pero realmente eso pasó por debajo de la mesa claro la expedición de Pancho Villa no fue nada del otro mundo fue un ataque improvisado mal preparado no fue nada extraordinario no fue el diadén ni nada parecido pero uno no deja de sentir una profunda simpatía por esa hazaña ¡Viva Pancho Villa! ¡Carajo! nosotros no vamos a atacar a los Estados Unidos pero eso sí nosotros estamos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas con todos nuestros recursos a defendernos de sus agresiones tanto de las abiertas como de las ocultas ya sean por los medios ya sean por personas interpuestas o por partidos o por grupos interpuestos nos vamos a defender vamos a rechazar toda agresión a luchar a luchar porque no vamos a dejar que se pierda este proceso que tanto esfuerzo ha costado y que ha hecho despertar a nuestro pueblo y a otros pueblos hermanos eso sí tenemos que actuar tenemos que despertar tenemos que enfrentar los errores cometidos para corregirlos para superarlos tenemos que aceptar críticas tenemos que incorporar otra vez al pueblo como participante como protagonista y no como espectador masivo repito como participante como protagonista y no como espectador masivo tenemos que luchar vamos a luchar vamos a seguir luchando y como dijera José Félix Rivas en la batalla de la victoria no podemos elegir entre vencer o morir no no vamos a elegir nada no tenemos nada que elegir vamos a vencer tenemos que vencer y no nos van a derrotar carajo porque juntos juntos vamos a superar esta crisis y vamos a vencer fuera de Venezuela y de nuestra América el imperialismo yanqui con Obama con quien venga detrás que vivan los pueblos hermanos de América y del mundo que viva la solidaridad norteamericana que viva la solidaridad nuestra americana y que viva la revolución bolivariana gracias compañeros camaradas